Estas instituciones a través de sus representantes fijarán su posición y además que se ponen a la disposición para contribuir llevando lo que es la tranquilidad y el sosiego a los hogares, a cada ciudadano dominicano y especialmente en nuestra provincia de la Altagracia. Nuestro gremio se pone a disposición de la sociedad altagraciana para todo lo que tenga que ver con la educación, para las escuelas, todo lo que tenga que colaborar el gremio con la finalidad de educar a la sociedad altagraciana a ver si así puede disminuir lo que son los feminicidios, por lo menos en nuestra provincia de la Altagracia. Entre un grupo de abogados surge la inquietud de que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nuestra sociedad está estrenando desafíos que no conocía hasta el momento y no podemos esperar tener un conteo mayor de muertos para poder hacernos presentes y que la voz de nosotros, los togados, se haga sentir. Estamos haciendo a través de este ejercicio un llamado a todas las fuerzas vivas de la nación, un llamado a las autoridades para que den muestras contundentes de que hay una intención de frenar esta ola y este brote de actividades criminales que están azotando y removiendo los cimientos de nuestra sociedad. En ese sentido reiteramos el llamado a las autoridades y reiteramos el llamado a la comunidad en sentido general de estar vigilantes y denunciar cada uno de los hechos que entiendan que pueden amenazar con la paz social de nuestras familias y nuestra comunidad. Muchas gracias. Nuestra intención en el día de hoy es hacer un llamado a la sociedad de que no podemos permitirnos, no podemos darnos el lujo de que los antisociales tomen las calles. Nosotros como gremio ya hemos puesto a disposición, tanto la asociación como el colegio de abogados, hemos puesto a disposición de las autoridades un equipo que tenemos de abogados con especialidades en investigación si son necesarios para poder desmantelar estas bandas que bastante dolor de cabeza nos están dando en estos días. Fíjense que en la República Dominicana hemos visto cosas, hechos horripilantes que nunca antes habíamos visto. Y es por eso que nosotros como gremio tenemos la firme intención de que esto se detenga. Hacemos también un llamado a que se reactive en lo inmediato lo que es la mesa de seguridad ciudadana, donde se estudie el comportamiento, el por qué están sucediendo estos hechos y se le busca un remedio. Hacemos este llamado para que en lo inmediato esta mesa pueda reactivarse. A la sociedad le hacemos este llamado y ya lo hacemos de una manera más técnica desde el punto de vista jurídico. Si usted tiene conocimiento, alguna información sobre un hecho, no la comente, no la publique en las redes sociales. Llévesele al órgano investigador, acuda donde el Ministerio Público y manifiéstele lo que usted sabe para que de esa forma los procesos puedan llegar robustos a los tribunales y por tanto, luego de que estén allá los jueces, pueda aplicarle todo el peso de la ley. Que el Colegio de Abogados de la República Dominicana, a través de la seccional de la Altagracia, se ponen a disposición de todas las víctimas para que tengan una representación de todos los procesos que pudieran acontecer. Esto quiere decir que si una víctima no tiene dinero para pagar a un abogado privado, pues nada más tiene que apersonarse a esta seccional o a uno de los dirigentes de esta seccional y de inmediato va a tener su representación jurídica en todos los estamentos del tren judicial. Nosotros, el Colegio de Abogados de la Altagracia, tal y como lo decían mi compañero Manuel Rivera, Miguel Rojas y los demás, Isael, que me han precedido, nosotros estamos dispuestos a enfrentar conjuntamente con usted de los medios de prensa el órgano investigador, como dice ser el Ministerio Público, la Policía, a enfrentar la delincuencia que se quiere introducir en nuestra población y en nuestra provincia. Nosotros no estamos dispuestos a aguantarnos y a quedarnos de brazos cruzados. Nosotros como institución nos vamos a empoderar y vamos a salir a la calle también en defensa de nuestros ciudadanos, en defensa de nuestros niños, en defensa de nuestras mujeres.